Hola a todos, mi nombre es Susana Gómez y estas son las noticias más destacadas en LPTV Esencial. Para comenzar, Taxista encontró 8 millones en un taxi y se los devolvió a su dueño. En el barrio El Campín de Manizales se llevó a cabo esta mañana la devolución del dinero que olvidó un ciudadano en un taxi el sábado en la mañana y que luego de ser difundida la información en redes sociales, pudo contactar a quien lo encontró. El afectado de un ciudadano contó que dejó la plata al bajarse del vehículo en el Parque Caldas. Al tiempo se subió Carlos Sandoval, quien se dirigía hacia su panadería Los Reyes del Pan. En el recorrido notó que había un maletín con plata. Al llegar al establecimiento contó el dinero y vio que eran cerca de 8 millones de pesos, más un pasaporte y otros documentos. Corte Suprema de Justicia indagó en la Alcaldía de Manizales por caso de las marionetas. Los funcionarios realizaron inspecciones judiciales durante dos días de manera presencial en la alcaldía para reunir la documentación original de las piezas contractuales del 2018 y del 2019, expresó ayer el alcalde Carlos Mario Marín sobre el proceso de las marionetas. De otro lado, a dos de los 11 detenidos les negaron domiciliaria por considerar que aún son un peligro para la sociedad y para el desarrollo del proceso. Buscan a tres fugados de Estación Policial de Neira. El Liceo de Jesús Giraldo Campo, Edwin Leandro García Ríos, Fabián Andrés Marían Cadavid y Gilman Andrés Ángulo Palacio son las personas que se escaparon esta mañana por una ventana de la Estación de Policía de Neira. Siete más prefirieron no huir. A Gilman lo recapturaron. Liga Femenina de Colombia sin dolientes para realizarse en el segundo semestre. La falta de compromiso de los clubes, que argumentan problemas económicos, provocaron la cancelación de la Liga Femenina 2. Mientras Bin Deporte ratificó el apoyo de 1.200 millones de pesos, Di Mayor dice que ese dinero apenas alcanza para pagar hoteles, transporte y viáticos. Tres empresas de Manizales ofertarán mañana 50 vacantes de empleo. Mañana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se estarán ofertando 50 vacantes de trabajo en las instalaciones de la Agencia Pública de Empleo del Senacaldas, ubicadas en el tercer piso del edificio Exponsión de Manizales. Algunos de los perfiles son operario de producción, auxiliar de almacén, electricista, diseñador de producto, analista digital, operario de motocargas y técnico electromecánico, entre otros. R. Agro, Top Tech y Sicolza son las empresas que estarán ofertando las vacantes. Dulces la Cabaña, 35 años en el dulce negocio de la colación. 35 años haciendo colaciones y blanqueado, cumple la empresa supieña Dulces la Cabaña. Es de las pocas empresas del municipio que mantiene la dulce tradición de la colación. Ahora la meta de su dueño, Jesús Antonio Ayala, y de su hija, Valentina, es ampliar el mercado nacional y exportar. Eso fue todo por hoy. Para más información, visita Lapatria.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como Lapatria.com y en Facebook como Lapatria Manizales. ¡Hasta luego!